La innovación, la colaboración, es parte crítica de la fórmula y de la receta para que lleguemos a tener un cambio. Nosotros somos una plataforma que usa tecnología para conectar negocios o marcas con sus clientes, utilizando inteligencia local, hablando con gente de fusión y de univisión. Y de repente nos dimos cuenta que el teléfono celular, así como lo tiene la persona que va a un hotel o un centro comercial, pues también hay un refugiado que acaba de llegar de Siria que lo único que quiere tener es un teléfono y WhatsApp para decirle a su familia que acaba de llegar a Europa. Y ese contenido que se genera en esos campos de refugiados se vuelve una ventana para que cualquier tipo de audiencia, ya sea periodística o una audiencia que está interesado en la crisis, pueda ver y darle una cara a los seres humanos que están detrás de este conflicto. Y si nosotros podemos ayudar a facilitar esa conexión con nuestra plataforma, entonces lo queremos hacer más como ser parte de este ecosistema de ayudar y que nuestra tecnología tenga un propósito más allá de la parte comercial.